Es el 26 cumpleaños de nuestros Altarrocas Caripso. Como es un cumpleaños muy especial, le hemos preparado bastantes regalitos para que disfruten el día. Vamos a poner una base para colocar nuestra tarta helada. Esta tarta está hecha de diferentes verduras y frutas. Podemos ver naranjas, una capa de sandía, una capa de zanahoria, una capa de pimiento, otra capa de sandía que suele gustarle mucho a nuestros Altarrocas. Tenemos también maíz, arándanos y para finalizar un poquito de zumito de naranja. 26 años para un Altarrocas es una edad muy avanzada, casi duplica la esperanza de vida de un Altarrocas de libertad. Este cumpleaños es muy especial ya que nuestro Altarrocas Caripso es el único que queda vivo en Europa. Tenemos también unos helados muy especiales que hemos preparado con sandía, remolacha, puerro y unos trocitos de nabo que simulan unas setas y vamos a poner alrededor de la tarta. Todo esto también forma parte del enriquecimiento ambiental que hacemos con todos los animales del parque que se trata de estimular un poco el comportamiento natural que tendrían y la búsqueda de alimento. Colocamos la última y estaría todo preparado para llamar a nuestro Altarrocas y que disfrute de su cumpleaños como se merece. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.